Nosotros hemos seguido recibiendo dosis de manera regular. Sí, sí, lo escucho. Nosotros prácticamente desde el inicio de marzo, el 10 empezamos, con los adultos mayores de 90 y bueno, en un día tuvimos que vacunar a los adultos mayores y a los docentes. Porque sucede que ese padrón y los turnos los dan desde la central de vacunación de Santa Fe. Por lo tanto, nosotros a la tarde del día previo tenemos ese listado, a veces tarde-noche, para saber qué vamos a vacunar al día siguiente y la gente viene en el turno que le mandaron. Claro, eso no depende de ustedes, esto es una disposición ministerial según el rango que el ministerio considere. Sí, nosotros lo que tenemos es eso. Sabemos que, por ejemplo, primero vacunamos a los mayores de 90, ahora estamos vacunando a los mayores de 80. Vacunamos a, tuvimos a docentes que era con la AstraZeneca. Ahora todos los mayores, los adultos mayores, estamos vacunando con la Sputnik V. Así que, bueno, estamos recibiendo de manera regular. Nosotros más o menos recibimos, bueno, en una primera partida recibimos 300, después otros 300. Ahora recibimos el lunes y ayer recibimos 100. Y así, vamos recibiendo y, bueno, o sea, que tenemos stock como para seguir cumpliendo con los turnos que dan. La semana pasada vacunamos el jueves, el día de la lluvia, con muchas dificultades, porque, bueno, nosotros no tenemos espacio físico, no podemos ir a vacunar a otro lado porque es una vacuna que requiere, digamos, los freezers de 20 grados, bajo cero. Por lo tanto, bueno, tuvimos que, como decimos, arreglarnos como pudimos y vacunar bajo las inclemencias del tiempo. Pero, en definitiva, llevamos ya 700 dosis de vacunas que llegaron al hospital. Que llegaron. Que llegaron. Llevamos hechas más o menos 400 y pica. Porque, bueno, desde la semana pasada, el jueves vacunamos 80, ayer vacunamos 120 y hoy tenemos 120 turnos. Ese es el máximo de capacidad, doctor, ¿no? Exacto. En realidad, por tiempo y por la cantidad de personal que tenemos nosotros, tendrían que ser 80. Porque, teóricamente, los puestos de vacunación eran San Carlos Centro, que vacunaba a Matilde, el norte vacunaba a San Agustín y el sur vacunaba a Gélez. Pero, bueno, habilitaron solamente como vacunatorio el nuestro. Por lo tanto, con el mismo personal, tenemos dos personales de vacuna. Y esto no es que requiere mucha logística. Necesita alguien que esté afuera ordenando un poco el ingreso, alguien que tome los datos, alguien que cargue en la computadora, que tome los datos porque por ahí requiere mucho tiempo que la persona complete los datos. Entonces, más vale a alguien tomar el documento, la nota. Bueno, en este momento tenemos tres vacunadoras porque tenemos personal de enfermería que le asignamos la tarea de vacunar. Algunos incluso dejan su descanso para venir a vacunar. En unos días, hasta ayer, estuvieron viniendo dos enfermeras de San Agustín y Monorte y colaborar con nosotros. Y, bueno, así vamos tratando de ir haciendo lo mejor que se puede, lo que tenemos que hacer. Claro. De estas 700 dosis que llegaron, se aplicaron 400 y tantas. Las 400 y tantas o casi 500 que se aplicaron, solamente esas San Carlinos del centro o hay gente del sur, hay gente de... No, no, son de la región. De toda la región. De la región. Tenemos San Cremón Norte. Por eso digo que nosotros estamos vacunando toda la región. O sea, que nosotros acá llegaron desde la provincia dos freezers. Uno acá y otro a Santa Clara. Entonces Santa Clara vacuna a esa región, o sea, la zona de San Mariano y Zapereira. Y, bueno, nosotros vacunamos San Geronimo Norte y toda esta región. Está muy bien. ¿Y cómo reacciona la gente, doctor? ¿Con alegría, con felicidad que se vacuna? ¿Hay miedo? ¿Cumplen todos en ir? Sí, sí, más vale. Nosotros empezamos a vacunar a las 8 y a las 7 y media ya hay gente esperando. O sea, la gente está, bueno, muy contenta, muy feliz de poderse vacunar. Porque, bueno, no hay duda de que no hay vacunas para todos. Y, bueno, estamos vacunando a la gente que tiene mayores riesgos de enfermedad grave. Claro. Claro. ¿Comenzaron con los de más de 90? ¿Después de más de 80? Estamos en eso. ¿Después docentes? No. Antes docentes. Como eran de distintas vacunas, estuvimos vacunando de manera simultánea, por ahí un día uno, un día otro. Pero con los docentes ya, o sea, terminamos, no disponemos más de vacunas AstraZeneca. Claro. Claro. Está muy bien. Está muy bien. Los docentes fueron con AstraZeneca, los mayores con la Sputnik. Sí. ¿Y vacuna china no recibimos acá? No. No recibimos. Bien. Bien. A todo esto hay que sumarle a la gente que ya se fue vacunando en los geriátricos. Así es. Bueno, y todo el equipo de salud, el sector público y el sector privado. Claro. Esa no es tan contabilizada dentro de estas 700 que llegaron. No, no. Porque, digamos que nosotros empezamos... El primer grupo tuvo que irse, los 25 primeros tuvieron que irse a vacunar al SEMAFES. Ajá. Después tuvimos 100 y después 100. Eso fue lo que se... Fue todo el equipo de salud, como te digo, de los efectores públicos y privados, que fue con Sputnik. Bien. Perfecto. Perfecto. Doctor, ¿y la llegada de la vacuna es ciertamente regular o se quedan sin por allí y hay que esperar unos días? Digamos que es regular y, bueno, y como eso manejan los turnos, digamos que siempre tenemos vacunas para aplicar. O sea, que si no tenemos vacunas, no dan turnos. O sea, es algo que, digamos, en ningún momento nos quedamos sin vacunas para la gente que viene. O sea, concretamente, nosotros los turnos los dan porque son las dosis con que contamos. Eso está bastante... Al menos eso está muy organizado. Muy ordenado. Bien. Entonces, comienzan a las 8 de la mañana a vacunar. ¿Y terminan? Y terminamos cuando terminamos. O sea... ¿Dos de la tarde, tres de la tarde? No, no, no. Se hace rápido. 11 y media, 12. 12 y media, por ahí, porque por ahí, bueno, por ahí se va más rápido, más rápido, porque, bueno, no hay duda de que hay gente que no tiene movilidad propia. Por lo tanto, por lo tanto, movilidad en cuanto a caminar. Entonces, se va a vacunar al auto, el que viene. O sea, eso se está haciendo de manera... es de un principio, ¿sí? Está muy bien, está muy bien. Bueno, doctor, un poquito de alivio, pero obviamente con el temor de que esta segunda ola, dicen todos que puede ser muy, también muy cruel, ¿no? Al igual que la primera, o más, incluso. Yo creo que, primero, no hay que pensar que la vacuna resuelve la pandemia. Nosotros vamos a lograr vacunar una porción bastante baja de la población. Por lo tanto, sigue teniendo vigencia, y es lo más importante, la prevención. O sea, el barrijo, el distanciamiento, ¿sí? Y el lavado de manos sigue siendo lo más importante para evitar la enfermedad. Porque también tenemos que tener presente que a un vacunado podemos enfermarlo. Lo que va a modificar va a ser la gravedad, ¿sí? O sea, yo, vacunado, puedo reinfectarme, pero voy a presentar una enfermedad leve, como cualquier estado gripal, ¿sí? Sí, pero bueno, entonces, insisto, si nosotros logramos reducir la cantidad de casos hasta un, a una meseta baja, fue gracias a los cuidados. No fue gracias a una vacuna, no, ni un tratamiento, no. Fue gracias a tener y a extremar los cuidados que produjeron esto. Ahora, la segunda ola es principalmente por el relajamiento, porque la gente se cansó y empezó a relajarse, a no cumplir con, digamos, con lo básico que es la prevención, y bueno, ese es el resultado. Yo creo que la gente tiene que entender de que esto es una guerra, ¿sí? Y que el enemigo es invisible, no sabemos quién está infectado y a quién puede infectar. Entonces, tienen que entender eso, de que tenemos que tener los cuidados que están hartamente pedidos y que todos los publicitan ustedes. Entonces, eso es lo fundamental, cuidarnos, porque nosotros podemos realizar las actividades que están permitidas, pero cuidándonos, porque nosotros con barbijo podemos, y manteniendo la distancia, podemos hacer muchas de las actividades que la vida corriente lo demanda. En su momento, cuando estábamos con el aislamiento, podíamos ir al supermercado, pero nos cuidábamos y nos exigían en el negocio entrar con todos los métodos de prevención y con todo, alcohol en gel, alcohol... Entonces, el resultado o el mensaje que tenemos que dejar muy claro es que nosotros bajamos el número de casos es porque nos enfocamos, toda la comunidad, toda la sociedad se enfocó en cuidar, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser el mensaje que tenemos que reiterarlo y tenemos que ser cada uno de los ciudadanos responsables y llevarlo adelante, porque de esa manera nosotros vamos a bajar el número de casos y vamos a hacer que esta segunda ola no sea tan cruente como está ocurriendo en otros países de Europa.